Hola chicos, chicas, espero que se encuentren súper súper bien. Bien, en esta oportunidad les traigo algo diferente. ¿De qué se trata Nando? Ok, principalmente lo voy a hacer en este video, no estoy haciendo en este video porque muchas personas, no sé si tú incluyes a ello, me han pedido que presente mi cuarto, como lo tengo, referido al aprendizaje del inglés. ¿Cómo Nando aprende inglés? ¿Cómo este güey hace para aprender inglés? ¿Cómo adquiere vocabulario? ¿Cómo aprende la gramática y la pronunciación? ¡Vamos por ello! Bien chicos, entonces, lo que vamos a hacer ahora es pues ir a mi cuartinho. Miren, lo que hacemos principalmente es... Nos venimos por ahí. Y miren, bueno, de hecho, eso es inglés también. Por ahí como ven algunos verbos, por ahí como ven algunas reglas, trucos, por ahí hay phrasal verb, y así. Bueno, ese Gil soy yo. Y así, miren, por aquí también hay algunas palabras, verbos y tales. Y bien, por ahí miren, este güey que hizo. Entonces, por ahí tengo, este, que le dedico tres horas así a YouTube, y luego lo que estudio. Hay varios idiomas que por ahora todavía no me enfoco al 100% con esto, pero sí algo, ¿vale? Muy bien. Eso sería, bueno, por aquí también estuve pegando mucho, ya los estoy quitando, porque ya los voy aprendiendo así. Bueno, ahora miren, tenemos también mi pizarrón, ¿no? Este es mi pizarrón, ¿vale? Que está bien chingón también. Esta es la más grande. Y la pequeña, los voy. ¡No! ¡No! No, es en serio. ¡Wow! En serio, chicos. No me esperaba esto. ¡Wow! ¡No! ¡No! Chicos, chicas, ¡Wow! Ese, esto, fue, mi primer pizarrón, fue con la cual yo, este, empecé a hacer esto, de las clases del inglés. De hecho, voy a hacer, voy a continuar haciendo el video, a ver, porque, me siento muy triste, de que, esto haya pasado. ¿Vale? Lo tenía, aquí. Bueno, creo que, se ha caído solo, imagino. y, pues, muy triste. Muy triste, muy triste, porque, fue, esto, con la cual, yo, empecé. guau, no. Vale, es decir, esto fue mi primera, pizarra, para yo poder impartirles, clase de inglés. en serio, me siento muy triste, por ver, cómo está, de verdad, este, no sé, como que, algo, se fue de mí, porque, este, no sé, no tengo palabras, I'm so sad, I'm so sad, for that. guau, chicos, en serio, quiero, que hagan algo por mí, en serio, si, si les gustan, los contenidos, que, que voy llevando, vale, que voy llevando, me gustaría, en serio, chicos, en serio, me gustaría, que comenten, las personas, con la cual, he estado, ya desde principio, vale, quiero ver esas personas, que estén comentando, solamente comenten, si, estuve, si, estuve, vale, por favor, en serio, por qué, Nando, haces esto, no, en serio, por qué, quiero saber, que a cuántas personas, he ayudado, con esa pizarra, vale, quiero conocer, a cuántas personas, he podido, impactar en ellos, y poder ayudarlos, sobre todos, regla, sobre todo, reglas de pronunciación, ya que me enfoque, bastante, con eso, por ahí, les dejo, algunas fotos, vale, este, bien, no me esperaba esto, en serio, lo vi, haciendo este video, bueno, este, yo, almorcé, luego bajé de frente, al cuarto de mi hermano, ahí, pues, este, me hice, este, como, empecé, y entré a mi cuarto, y pues, vi, ya, ya estaba así, vale, de verdad, este, gracias por todo el apoyo, que me están dando, gracias por todo ello, ya estamos, por los mil suscriptores, y vamos a seguir creciendo, vamos a seguir creciendo, y seguir continuando, con los videos, y Nando, este, pero si ya se, este, rompió, tu, pizarrón, bueno, tengo esta, este, pero lo voy a echar de menos, en serio, lo voy a echar, totalmente de menos a esto, porque me ayudaba bastante, es más, lo voy a recordar, y este video, lo voy a montar, chicos, lo voy a montar, en el canal de YouTube, y no sé si en otras redes más, porque, fue la primera, de verdad, con la cual empecé, miren, esto es mi tripode, mi pequeño tripode, vale, es el pequeño, donde también con esto, pues, hago videos, live, en TikTok, y eso, esta, es la grande, con esto es, donde pues, me grabo, aquí, es con esta, es la grande, e incluso, se puede alzar un poco más, no es tan pequeño, porque esto puede crecer, miren, de hecho, es grande, vale, incluso un poco más, se alza, este, y bueno, ya, lo hecho, hecho está, de hecho, este, nunca me voy a olvidar, de ese pizarrón, ya que con eso empecé, tengo otra, también aquí, pues, que con esto, también hago live, y tal, vale, esto es otro, y pues, voy a seguir, voy a continuar, haciendo videos, para ustedes, y eso, este, me comprometo bastante, chicos, de verdad, me comprometo bastante, en seguir, aportando contenido, de valor, para todos ustedes, vale, de verdad, estoy muy triste, por lo que ha pasado, sin embargo, este, voy a seguir con, voy a seguir, como antes, darle duro, más videos, más videos, y sobre todo, métodos que funcionan, para ustedes, y para todos, cuando aprendemos inglés, y otros idiomas, también, vale, entonces, si tú has estado, en algunas clases, y has visto algunas clases, con ese pizarrón, por favor, comenta, yo estuve, o yo he visto, esas clases, vale, de verdad, voy a seguir, subiendo videos, bueno, lo he hecho, hecho está, pues, a seguir adelante, se ha dicho todo, y pues, lo único que puedo decir, chicos, es, que te enfoques, que te enfoques, vale, que te enfoques, en aprender más, investigar un poco más, y, aprende lo que te gusta, en el inglés, igual, vale, vocabulario, la cual te gusta, es importante para ti, ya subiré un video nuevo, donde explico todos, mis métodos, todo, y te invito, para este 21 de abril, un live, un en vivo, en YouTube, vamos a llegar, ya a los mil suscriptores, eso me ha pedido, YouTube, entonces, es un requisito, para yo, hacer live, entonces, ya voy a cumplir, con eso, y voy a hacer un live, donde compartiré, todo, reglas, tips, métodos, trucos, la cual está impactando, en muchos, funcionando, en todos, vale, un abrazo a todos, cuídense mucho, y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, porque, aporto contenido de valor, para que aprendas el inglés, y si eres nuevo por aquí,